Da Vinci por Dan Brown Museo del Louvre París, 11 menos cuarto de la noche Jacques Saunier, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo Arremetió contra la primera pintura que vio, un caravaggio Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 66 años tiró de la obra de arte hasta que lo arrancó de la pared Desplomándose y cayendo boca arriba con el lienzo encima